Un día que por la noche parece en Osferatu Diablas vampiresas del 666 Pueden declarar la guerra y hacerte esclavo Fina como la crema y toda esa mierda En la barra sortiendo licor de fresa Bailaba minifalda con la mano en las tetas Con la cara bonita como la de una princesa Una verdadera, 20 añera belleza Fui a intercambiar solo unas palabras con ella Me dio en la mano un papel que parecía un esquema Nombres de 100 negratas en lista de espera ¿Qué? Espera, espera un momento Diles lo de la pantera Menuda pantera Tenía más negratas que en la África Tierra Le dije toda mi textura beta escura Verga vente conmigo y montaremos una juerga El chocolate sexy derritido en tu almeja Mientras me comes la fresa yo te comeré las tetas He nacido para metértela a ti Y todas las de tu cosecha Sabía que las cosas iban bien Porque me mordió la oreja La cogí en brazos, salí corriendo por la puerta Y vi a la cloaca con dos amigas suyas fuera Subiendo a una furgoneta Con todo cortinas pedra De jopilinas fuera Dos ricas eran Cogían y sorbían perga Ojalá como ellas todas fueran Sabían como tratar un hombre de veras Nos las hurábamos como litros de cerveza Una arruya china y una mulata morena Las dejé a las tres con colgajos de lefa Saboreaban unos minutos la miel en sus lenguas Señoritas de 90, 60, 90 Griegos y besos negros poblaban la escena Tu nombra lo hacía en todo lo que tú quieras Nos dejaron los huevos como pasas secas Más demagrados que pastilleros de fiesta Estábamos débiles y ellas con más fuerza Vi a una con colmillos largos buscando venas Saqué la cruz y se cago la perra Agua bendita y se derritieron enteras El mensaje es que no jodas con vampiresas Días buenas en la noche atacan cuando menos lo esperas Descrecen los colmillos cuando das media vuelta Cuidao con que no te virlen toda la cartera Cara de tonto se te quedara en la mezcla Enganchada a su tela, su presa Fedrala la lame verga se llamaba la perra Era la tía más buena de toda la tierra En el club enseñaba más que solo la pierna Compuesta a cuerpo como el de una negra Fedrala la lame verga se llamaba la perra Era la tía más buena de toda la tierra En el club enseñaba más que solo la pierna Compuesta a cuerpo como el de una negra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.